Tu me descuidaste, nunca lo notaste Tus besos y caricias fueran como antes Y no te preocupes, voy a perdonarte No, no, no No, no, no Cómo me dolió entregar el corazón a quien no lo valoró Cómo me dolió amar a quien nunca me amó Le entregué mi vida, le entregué mi alma y todo mi amor Y no valoró, solo me utilizó Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya te superé No, no, pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya yo te olvidé Quiero que tú sepas que ahora ya estoy bien Oh, oh, oh Que ya no me haces falta Oh, 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 oh Todo el dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé No te quiero volver a ver Y te lo juro que ahora ya estoy bien Oh, oh, oh Que ya no me haces falta Como ayer Todo el dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé Te quiero volver a ver Te confieso Que la pasé muy mal Mucho te lloré Pero con el tiempo Mis heridas yo sané Creo que pensaste que de amor me iba a morir Pero no fue así Ahora soy feliz Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya te superé No, no, pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya te superé Escucha Quiero que tú sepas Que ahora ya estoy bien Oh, oh, oh Que ya no me haces falta Como ayer Todo el dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé No te quiero volver a ver Te lo juro que tú sepas Y te lo juro que tú sepas Y te lo juro que ya te olvidé Y te quiero volver a ver Desde el general de Urban City Desde el músico de la voz El príncipe de mami Salsa Urbana Salsa Urbana Salsa Urbana Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Que no quiero leer Ya no quiero leer Baby Yo te buscaba Yo te buscaba Tú lo humillabas Y ahora vienes tú como si nada Si todo lo que tenías te lo daba Pero tú nada de eso valorabas Y ahora que te desplazas Y ahora que te desplazas Y ahora que te desplazas Yo ya te superé Yo ya te superé No te quiero ni ver Contigo no vuelvo Y ahora que te desplazas Yo ya te superé Te lo juro que yo ya no voy a retroceder Porque ahora estoy bien Y ahora estás triste Me dices que te arrepentiste Pero ya es muy tarde Perdiste Mientras yo lloraba Te fuiste Nunca me quisiste